No olvídate Escuchame Si vas por YouTube De vuelta pasa el estudio Así chateamos por ahí Y hacemos la de normal Oye, sí, que si quieren Lo que sí Lo que sí después que se muteen Y después los hacemos interesar de vuelta Ok, dale Sí, obvio Pasá el No Para nada, para nada Como tiene que ser esto Buenas noches, Pablito Buenas noches, Pablito Ahora sí Buenas noches, Pablito Buenas noches, Pablito Buenas noches, Pablito Impresionante Impresionante Esa yerba no se lava Y encima es antiacidez No, no, no sé La yerba la he probado Así que es muy buena Bienvenido Bienvenido Yo tengo que reclamar La nueva gris Que está buenísima Yo tengo que reclamar Una que me quede Porque esta ya está muy Por si las dudas No pidas Doble, doble X, C, X, L Porque son muy, muy grandes No, ya me dijeron Que este lote De todas formas Viene grande Que hasta la S Es bastante grande Sí, señor Claro No hay problema Vamos sumando Vamos sumando El 20 El 20 de noviembre Arranca La 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 apertura Digamos Para postularse Ahora vamos a hablar Un poquito De qué se trata Y Nada La idea es que los chicos Y Toda la La audiencia Puedan entender De qué se trata El programa Qué significa Ser B-Expert Cuáles son los beneficios Que trae Y Básicamente Nada Contaremos un poco De nuestra experiencia Personal Y sumaremos Gente Para Para ver Cómo Cómo les ha ido Con Con estas postulaciones Y cómo Cómo se sienten De acá A futuro Para Para nuevos postulantes ¿No? Cómo se sienten Más Cómo se sienten ¿No? Tiene que ver Cómo se sienten que no se sienten No, tenés un tema de audio bajo Ahora sí, ahora sí, genial Hola a todos, disculpen, no me escucharon No me escucharon el chivo de live Cerveza, cerveza Pero bueno, les quería contar algo Que Bolo no lo sabe Bolo sí lo sabe, pero ustedes no Yo me están mareando, Pablo Es que es la yerba Que tenía algo, chicos, me parece que esa yerba Orgánica viene con especias Bueno, nada, les quería contar De que sí, este es mi último año En Bemuc, la verdad estoy de contra Agradecido con Bemuc, estoy de contra Agradecido con Rolo, Rolo es una persona Que me ayudó a crecer Y la verdad es que yo siento En mi ser Que los liderazgos Tienen su etapa Uno tiene que saber madurar, uno tiene que saber Crecer, y sobre todo Entender Ese tatuaje tan quemado Que tienen ciertas personas O una gran cantidad de personas, que es el famoso Soltar con las plumitas Y saber soltar de verdad En mi caso, yo soy de las personas Que creen Que las etapas Están, se concluyen Que hay que renovarlas Que hay que salir adelante Y este año Y este año fue el año Más lindo De todos los años De Bemuc Desde el primero Hasta hoy Y Y a todo aquel Que quiera participar Del liderazgo de Bemuc Contáctenos A Bolo Los va a aceptar Los va a ser bienvenidos Yo tengo una idea Que no se la dije a Bolo Pero como nuestros amigos De Brasil son enormes Y tienen Tienen Varios Bemuc Por todos lados Sería bueno que Argentina Vos que decís Bolo Tenga Los chicos de Córdoba Por un lado Por ahí los chicos de Patoza Por otro lado Si se quieren animar A hacer que el liderazgo de Bemuc También crezca Va a ser muy Pero muy Bueno Si aparte En el sur tampoco tenemos nadie En el norte no tenemos nadie Está Willy Ahí Hay un montón de gente Que puede ser Exactamente Así que yo Obviamente voy a seguir participando De los Bemuc Hasta que me echen Pero Bueno Pero Quiero que sepan que Este es mi último año Estoy muy agradecido con todos Se te va a extrañar igual No vamos a tener otro con gorritas Así fachero Pero hay gente Hay gente muy buena Muy capacitada Para tomar el lugar Yo creo que Sin duda Nadie es reemplazable Todos aportan Seguramente Yo a partir del año que viene Estaré desde el lado del chat Y quien te dice Por ahí presentando También por mi cuenta Pero Chicos Únanse Al liderazgo Únanse A participar Vuelo está hace años Esto si Vuelo está Duro Ahí Como burlo de estatua Pero Háganle en compañía Es una persona Que los va a ayudar A crecer un montón El Bemuc Te ayuda a crecer un montón Tanto Tanto del lado De miembros Como del lado Del liderazgo Y Los invito a que No se queden afuera No se queden afuera Pero echen oportunidad Es algo muy lindo Hemos hecho un trabajo Enorme Desde Hace tres años Que empecé yo Vuelo lo viene haciendo Hace un montón Y los líderes Que vienen por detrás Vienen haciendo un montón Y Y el Bemuc No es No somos nosotros Si Yo soy Quien dice que el Bemuc No somos nosotros Somos todos Si Somos desde Desde el primer líder Hasta hoy Que siguió avanzando Porque si el primero No le hubiera dado importancia Al Bemuc Al Bemuc Hoy no estaríamos acá Te lo puedo asegurar De haber dicho Argentina Que Argentina Si está bien Así Pero Yo creo que Hoy en día Todos ustedes Los que están ahí Pueden postularse Para el Bemuc Líder Los espero Los escucho Vengan con las ideas Vengan con ganas De trabajar Que acá Yo Bueno Mi silla no se las dejo Porque es mía Pero mi lugar Está para que Ustedes puedan seguir Avanzando y creciendo Chicos Si Si Te cagas Si te querías Quedar solo Jamás No mentira No Ya estuve solo Y la verdad Que la compañía Es siempre grata Y Siempre que Que se aporten Nuevas ideas Está buenísimo Esto que vos decís Del tema De descentralizar También está genial Si se pueden organizar Bemuc Hasta en la quiaca Estaría genial Lo que si va a ser Un poquito de calor Si hay alguno en Ushuaia Me prendo Como No sé Ollente O lo que sea Mientras me inviten No hay ningún problema Vamos a ir A conocer El hielo polar Bueno Así que bueno Adolo Vamos a empezar Con el tema de hoy Del VXpert Dale Todo tuyo Señor Bueno Hoy el tema Que nos trata O que nos toca Es El tema De VXpert Un poco es De que se trata El programa Vamos a ver Algunos tips De como Como es esto Como me hago VXpert Qué significa Tanto como En lo personal Como en lo profesional Y Después un poco La idea es Entender O escuchar Las experiencias De otras personas Acá lo tenemos A Larry Lo tenemos A Pablo Que hace un montón Que también Es VXpert Y bueno Mi caso también Que soy VXpert Hace un par de años También La idea es Contarles De que se trata Esto Y nada Arrancamos Pablo ¿Te parece? Obvio Pablo Es todo tuyo Presente Cuente Y yo te voy a hacer Preguntas Porque hoy Yo te quiero hacer Preguntas a vos A ver si estudiaste A ver si practicaste Igual Vamos a participar todos Tenemos gente En el Zoom Tenemos gente En el chat Así que estamos Todos muy bien Tenemos mucho miedo Bueno Ahora lo que voy a hacer Es compartirles Un segundo La pantalla Dos segundos Tres segundos Cuatro segundos Cinco segundos Veis segundos Chicos ¿Qué cuentan ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo Vienen viviendo? Esto de que se terminó La cuarentena ¿Cómo ¿Cómo la están llevando? Se terminó No me enteré Bueno Bueno No Se liberó Más Nada No me asustes ¿Ya salieron a tomar Sus primeras cervezas Al parque? La verdad Yo lo que veo Pablito Es mucha gente Mucha gente En todos lados En la calle En la calle En las plazas Como si no hubiera pasado Nada La verdad que sí Pero bueno Contame ¿Qué me querés mostrar ¿Qué nos querés mostrar? ¿Qué nos querés mostrar? No Básicamente Un poco de De lo que Tiene que ver con BEMUG Argentina Acá les compartimos La página Es www.bemuc.com Barra Argentina Para el que quiera Y no está No está como miembro Se puede Agregar fácilmente Es gratuito No tiene ningún tipo De costo Y ahí lo que se hace Es Se comparte información Se comparten preguntas Es un poco Uno de nuestros canales De comunicación El segundo Que ustedes ya lo conocen Es el canal de YouTube Ahí está El link Y el tercer enlace Que también se usa bastante Es el El canal de Twitter Es ArrobaBEMUGAR Hoy vamos a hablar Como les decía Pablito Del programa De BEMUGAR The Expert No te vas a salvar Porque estás En la presentación Así que Vas a tener que hablar Y yo también Te voy a hacer preguntas Obviamente Bueno Para los que no me conocen Soy Rolando Coll Soy líder Del capítulo De BEMUGAR Argentina Soy B-Expert Desde el 2014 Hasta la actualidad Y Tengo el honor De haber Recibido El La nominación Como B-Expert Pro Para Argentina Que lo que Significa es que Me han dado La La tarea Digamos De poder incentivar Y poder ayudar A otras personas A que se postulen Como B-Experts Al B-Expert Pro En cada una De las regiones Hay países Como Estados Unidos Que como tienen Como decía Pablo Hace un rato Tienen tanta cantidad De De usuarios Y tanta cantidad De B-MUGs Que lo que hacen es Tienen por Diferentes Provincias O Estados Como le llaman ellos Tienen diferentes B-Expert Pro Porque son Una de las comunidades Digamos Que más B-MUG Tiene dentro Del propio país ¿No? Pero bueno Pablito Presentate vos Como hacemos siempre Perdón Me estoy clavando Un mate Muy Bueno Bueno Como saben Mi nombre es Pablo Aguilar Agua Pablito Para los que Me quieren buscar En Twitter Tengo el canal De El equipo De virtualización Subiendo videos Y haciendo especialidad Soy B-Expert Desde el año 2018 Hasta hoy Y Calculo que En la nueva apertura También me voy a pastular Así que La verdad que Desde que conozco El programa de B-Expert Fue Como siempre digo Una de las mayores Agamientas Que Que pude tener En mis manos ¿Sí? Es un programa Muy Pero muy bueno Que Aunque sea una chapita No saben El valor Que tiene esa chapita Yo siempre lo comparo Como que es ¿Se acuerdan? ¿Vieron los scouts? Que tienen Esos Esos Esas decoraciones La verdad que Yo creo que Si me pierdo En el bosque Y tengo un scout cerca Le voy a agradecer La vida Y Si soy B-Expert Y tengo a alguien cerca Que es más B-Expert También le voy a agradecer La vida ¿Te puedo decir algo? Cuando dijiste Lo del scout Y veo tus anteojitos Me vino a la mente El De la película Exactamente ¿Vos sos el abuelo De Up? Y yo soy El gordita No sé Por la edad Puede ser Así que Pero Sí La verdad que Chicos A ver Chubo un montón Te motiva No solamente por el premio Te motiva A seguir haciendo más cosas Vas descubriendo mundos nuevos Vas descubriendo cosas Cuando Cuando Pablo decía Chapita Algo Algo que Bueno Les voy a anticipar Igual después Lo vamos a ver Lo que no es B-Expert Es una certificación Oficial de B-Expert Es un reconocimiento Hola Martín ¿Cómo estás? ¿Cómo andás Pablo? ¿Qué es el reloj? Todo bien Te sumaste ahí al Zoom Muy bien Te invito a que te quedes en el Zoom Pero me cortás la camarita Porque me sacás toda la belleza Te va en voz Dale Muchas gracias Martín Perdón que te corté Pero quedate Quedate en el Zoom Fue Fue mortal eso ¿Qué pasó? Te sacó cámara Y ahí le echaste flip No No Por favor Es que Martín Me estaba quitando la belleza Muchachos Acá el protagonista A vos lo hice yo Después cuando yo me vaya Sí Vengan todos No Sos vos Sos vos Sos vos Bueno ¿Qué es el programa De Lingua Arby Extra? ¿Alguno? Qué buena pregunta Bolo Básicamente Haciendo pararia Un programa Que todos conocemos Seguramente Sí No sé si se acuerda Alguien de De eso A ver si lo tienen en el chat Pero bueno Sigamos Dale Bueno Básicamente Es todo acerca de la comunidad Nosotros lo llamamos The Community Pero es De la comunidad Para la comunidad Y por la comunidad ¿Esto qué significa? Básicamente Lo que Lo que se Se intenta Lograr Es que Bingua de alguna manera Con este programa Reconozca a las personas Que hacen aporte Justamente a las comunidades Ya sea Mediante blogs Mediante canales de YouTube De Twitch O del medio que sea Que tenga su propio blog Y que pueda publicar Información relacionada Con productos de Bingua Puede ser blog propio Puede ser un blog prestado Si alguno No tiene su propio blog O no se anima A armar su propio blog Puede utilizar El de alguien Nos puede consultar Pablo tiene un muy buen blog Si querés Pasalo Pablo ¿Cuál es tu blog? Sí Al final Dale Dale No te voy a sacar Todos los créditos Dale Dale Metele ahora PablitoCli .webnet.com O el equipo de virtualización En YouTube Excelente Bueno Básicamente El programa De Bingo The Expert Nació hace ya Bastantes años Hay similares En el mercado Acá hay algunos Casos Por ejemplo Bueno Ya no existe más Ahora como EMC Ahora es Dell EMC Elect Están los de Cisco Champion BIM Vanguard Que es uno Uno de los programas Muy buenos Que tiene BIM Que generalmente Lleva a sus usuarios A Praga A juntarse Después tenés Los de Microsoft Que son los de MVP Que también tiene Un montón de beneficios Los de Citrix Los de Nutanix Etcétera Por cada vendor Generalmente Hay un programa similar En el cual Valoran Los aportes De las personas Hacia las comunidades ¿Cómo nació El programa De Bingo De B-Expert? Hace muchos años Había una persona Que se llamaba John Troyer Que era una persona Muy adelantada A su época Y se dedicaba Mucho al marketing Y la verdad Que ideó Este programa Justamente Fondear Con recursos De marketing Y promocionar Los productos A través de eventos Y a través De Publicidad Por medio De personas Que no eran De la misma compañía ¿Sí? Y eso ¿Qué beneficios Tenía? Básicamente A las personas Que hacían O que participaban En el programa Les daban Acceso A betas Podían ver Los roadmap Futuros Podían Acceder A un montón De material Que no estando ahí No podían acceder Eso está Eso está muy bueno Para una persona Que es fanática De algún producto Que le gusta Algún producto Porque te da La posibilidad De anticiparte Y de poder ver Algunas nuevas Nuevos beneficios Acerca de Diferentes productos ¿No? Sí Hasta los webinars Los donde Primero se publican Es ahí Básicamente También Un webinar De una solución Nueva Está ahí Publicado Otra cosa Muy importante Que generalmente Esos programas De beta Incluyen Contacto Con Los propios Desarrolladores O con los líderes De producto Que son los que Marcan la tendencia O dicen Hacia dónde Quieren O hacia dónde Va el producto Que ellos manejan Entonces Si vos de pronto Estás en eso En ese tipo De programas Podés Justamente Probar los productos Y En algunos casos Podés llegar A hacer alguna Recomendación De alguna cosa Que vos viste Que está buena O que podrías Sacarle más provecho ¿No? Y eso está buenísimo Porque después Figurás Digamos De alguna manera En los créditos De las cosas Que van haciendo Exactamente Y vas viendo Los cambios Que van aplicando Desde cómo Empieza Una vez No, aparte Mirá Si vos vas viendo La evolución De los productos De los diferentes Productos ¿No? Cada vez Que avanza En el tiempo Ves la cantidad Y es un poco Lo que hablábamos Hace tiempo ¿No? Cómo van anticipando Que uno a veces Se pregunta Cómo hacen compras De cosas Es un poco El capítulo De la Simpsons Donde Van comprando Empresas Y vos decís ¿Pero para qué Compran esto? Y a las dos semanas Te dicen Bueno, anunciamos NSX Anunciamos Qvernet Y vos decís ¿Qué pasó? Yo manejaba Estaba tranquilo Era feliz Magia No, no es la verdad Yo creo que a veces Son compras Que ya están Estratégicamente Casi pautadas De antemano Así también Han nacido Empresas Que se han subdividido Han nacido Gigantes Sí Hay cosas Por ejemplo Que no se No se pueden creer Que es ellos La compra De HP a Compact Son compras IBM a Red Hat Son cosas Que uno no No espera Quizás ya están En algún En algún lado Ya alguien las tiene Previstas ¿No? Pero Nosotros Simples Mortales Vemos eso Y decimos Wow ¿Sabés por qué No sabemos esas cosas? Y eso creo que todos Lo saben Es porque no vamos A jugar al golf O no tenemos amigos Que juegan al golf Y cierran contratos Mientras que están Haciendo golf ¿No? Yo creo que no No estamos en el ambiente El guiño guiño Y el billetín billetín Pero bueno Vamos ¿Quiénes son? A ver Contame ¿Quién puede ser? ¿Qué son los VMware Vexpert? En realidad Cualquiera Que tenga muchas ganas El Vexpert No es un extraterrestre Va En tu caso puede ser Pero Básicamente Son personas Que son Aficionadas Que les gusta Una tecnología En este caso Vingware Pero Son simples mortales Son administradores Son arquitectos Son consultores Pueden ser empleados De VMware También Pueden ser partners O sea Hay diferentes Maneras de aplicar Para ser Vexpert O sea Vos siendo empleado De VMware Podés ser Vexpert Siendo Cliente de VMware Podés ser Vexpert Siendo partner Podés ser Vexpert Y Nos queda un track más Que ya lo voy a anticipar Y lo voy a expolear Podés ser Evangelista Y postular De como Vexpert Y ahora vamos a ver Y el año pasado Pero para Vamos a decir La verdad también Había ahí Había un grupo De gente Que sabemos Que se postularon Que no podían Ser Vexpert Vamos a contar Hay veces Que la gente De la competencia Son Tienen los conocimientos Está perfecto La verdad es que Chicos Yo si soy hincha De Boca No me voy a meter En la cancha De abrir Cuando no hay Público Visitante Hay algo Hay algo Importante Hay algo Hay algo Importante Para Para destacar Y para recalcar Porque uno se piensa A veces que Lo Lo nombran Vexpert Y es Vexpert Toda la vida Esto es Como Como dar un examen Todos los años Hay que renovarlo Por eso Pablo Desde el 2018 2019 2020 O sea Tiene Tres años Encima de Vexpert Esto es Laburo anual Exactamente No es Los últimos tres días Antes de que abra La postulación Pongo tres posts Y ya soy Vexpert Exacto Martín Así como vos Preguntás Sí Vamos a ir a tocarte La puerta Todos los Domingos A las 7 De la mañana Con el librito De Vexpert Abajo del brazo Evangelizarte Para que te conviertas En un Vexpert Bueno Dicho esto Ahí les voy a mostrar Este es Mi perfil Ahora vamos a ver Un poco Cómo Cómo es esto Esperen que corro La ventana Que me está mareando Este es un poco Los subprogramas Me pareció más peor Accederlo De mi cuenta Básicamente Tenemos varios Programas O sea El Vexpert Común Se abre ahora El 20 de noviembre Después de que se abre El Vexpert Común Y se cierra Y ya se mencionan No se listan Los Vexpert Aprobados Por Vingua Hay diferentes Subprogramas ¿Qué significa esto? El Vexpert Tradicional Como viene Es Un programa En el cual Se valora Todas las postulaciones O todas las Las Interacciones Y las Las publicaciones Que se hacen Acerca de todos Los productos De Vingua Pero después Hay una particularidad De que Cada Sub Aplicación O cada Subprograma Tiene Una particularidad Tenemos Especialistas Vexpert En NSX Por ejemplo Tenemos especialistas En seguridad Tenemos especialistas En User Computing Tenemos Especialistas En En Cloud Management Application Modernization Es Tansu Básicamente Y todo lo que tiene Relacionado con Kubernetes Y HSX Es Hybrid Cloud ¿Sí? Para Poder Aprobar O para que Básicamente Los puedan aprobar En estos Subprogramas A diferencia Del Vexpert Tradicional Es bastante Más riguroso ¿Por qué? Porque Atrás De cada Subprograma Se mira Con lupa Pero así Se los digo Se mira con lupa Las postulaciones Las publicaciones Que se hacen Y los miran Directamente La gente De VMware De la línea De productos De cada Uno de esos Productos ¿Sí? Es decir Si yo me quiero Postular Como Vexpert En NSX Atrás de mi postulación Va a estar Viéndolo Gente de La línea De productos De VMware NSX Mirando que Lo que yo esté Publicando Realmente Sea Coherente Y esté bueno Y aporte A la comunidad ¿Sí? Y la verdad La verdad Que son Subprogramas Muy buenos Yo Dormí Lo voy a hacer Sincero Chicos Yo dormí Para el de Vizan Y hoy Me lo cambian A Hybrid Cloud Así que Hybrid Pero bueno Nada Es cuestión De animarse Como dicen En este caso Sí Hay que ser Muy detallista Hay que de verdad Demostrar que uno Es especialista Y todo Después Viene solo Sí Yo voy a ver Si Si Meto el de Application Modification Para el Contanzu Que estoy Bastante metido Con Curenet Así que Voy a ver Si 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 apruebo Yo que sé Vamos a ver Pero chicos No Le tengan miedo Lo importante Es que lo intenten Sí Es lo más importante Eso suma un montón Sobre todo Porque Uno ve que en Argentina Hay una movida De especialistas Y Yo la otra vez Hice un En mi canal Hice Dos días En el cual hice Un Fast Track De ICM Porque siento Que hay Pocos Junior Y La verdad Que necesitamos Más Más Chicos Hay mucho Especialista Necesitamos Más Junior Necesitamos Motivar Y Autonutrir La Comunidad Y Obviamente Porque Trabajo Hay Aparte De eso Hay un montón De demanda Y cada vez Hay menos Profesionales Exactamente Aunque Todo se está Yendo a la nube Chicos La nube Interna A veces anda Con Bifir Y Se necesita Hay muchísimas Implementaciones De Barregada Hay muchísimas Implementaciones De Bison Hay un montón De implementaciones Grandes Chicas Medianas Pero Laburo Hay para rato Exactamente ¿Cómo seguimos? Bueno Contame No El mensaje Básicamente Es que No se desanimen Si se postulan Y ese año No pueden Aprobar O no se los aprueban No se desanimen Sigan intentando Nosotros estamos Para ayudarlos Yo como Biaxpert Pro El año pasado Implementaron Una metodología Muy buena Que cuando Ustedes se postulan Pueden Mencionar O pueden Solicitar La ayuda De un Biaxpert Pro Y eso después Lo que hacen Es un listado De todas las personas Que se postulan A nosotros Nos llega Una Una Un contacto Con el mail De que Necesitan Ayuda Y básicamente Lo que hacemos Es contacto Uno a uno Para tratar De ayudarlos En lo que En lo que sea O sea Cómo se postulan Qué es lo que Tienen que poner Pues muchas veces No es solo La La publicación Sino que No Queda claro O no está Muy claro Cómo Hacer la Postulación Vía web Hola Ariel Bienvenido Perdón No lo que te corta Ahí está Ariel Sánchez Bienvenido A la sesión Bienvenido Buenas noches A todos ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Justo Aparece Ariel Y tenemos Otros invitados Más en el Zoom Le vamos a hacer Un par de preguntas Sí Pero nada Muy bienvenido Ariel Ahora te veo Escuchame Pablo ¿Cómo sigue la presentación? Y después Los bombardeamos La presentación Básicamente Es Cómo ¿Qué es lo que no es un VEX? Porque ya lo adelantamos No es un certificado Que dice Yo sé todo De un producto De una tecnología Sino que es básicamente Compartir conocimiento Que es lo que hablábamos Al principio No es algo personal Que ganás vos Sí es una conquista Porque esto Como vos decías antes Te da reconocimiento Te da Esa famosa chapa Que vos mencionabas Que no es una chapa Digamos De un número De patente O algo Sino que Está bueno Porque te reconocen Tus aportes ¿Sí? Y básicamente Te reconocen Lo que vos haces Por la comunidad O sea Todo lo que vos haces Vuelve Así como vos Te rompiste el coco Para hacer esa Esa Ese post de Visa De cómo juntar Dos nodos Sin un witness Bueno Eso a mucha gente Le sirvió Y eso Hace que Se te reconozca Vos decís ¿Vos decís? No sé No sé Yo creo que está Ahí está Para quien necesite Algún día Por ahí Sacar el comando Que necesite Para mentirle Un poquito Avisan Ya lo tiene ahí Ariel No te abrías Ariel Te estoy Mirá Pasó el otro día No sé con quién Estaba hablando Es conocido Igual no lo voy a mencionar Pero Me contaba Que habían abierto Un caso En Bingward Y Bingward En vez de pasarle Un AKB Pasaron un blog De una persona Que había hecho La solución De esa De ese problema Y eso está bonito En el En el En el podcast Que Creo que estaba Ariel Sí No estabas vos Ariel también ¿No? Estábamos en ese podcast Sí Exacto Que dijo Eso pasa mucho Le ha pasado A una persona Conocida De hecho Un VX Que le mandaron Su propio blog post Exacto Creo que él Había abierto Ese caso Y le mandaron A su propio blog Es genial Es genial Bueno ¿Cómo me convierto En VXpert? Es una buena pregunta ¿Cómo te convertís? Básicamente Un poco Ya lo hablamos Bloggeando Posteando Participando En estos eventos Así como está Ariel Ahora En vivo Y en directo Como estás vos Pablo Aportando siempre A la comunidad Ayudando A que otros Se animen Divulgando Que otros Quieran ser líderes Publicando Blogs Generando Contenido Ayudando a otros ¿No? Ariel No sé vos ¿Qué opinás? Lo más importante Es poder demostrar Que has ayudado A otros En su En su camino De VMware ¿Verdad? Y cosas relacionadas No tiene que ser solo VMware Puede ser Veeam Puede ser Cualquier otra parte Del ecosistema Pero si tienes que demostrar Que estás ayudando A otros Y por un interés No porque es tu trabajo Sino porque en verdad Quieres ayudarlos De buen interés ¿Sí? Bueno y básicamente ¿Por qué o para qué Convertirte en Veexpert? Un poco lo hago Pablo ¿No? Ser reconocido Creas e impulsas Una marca personal Te abre un montón De puertas Pablo te lo puedo decir Conocés un montón De gente nueva Por todo el globo Porque la verdad Que si bien Cada vez son más La cantidad de Veexpert Que hay Cada vez Noto yo Por lo menos Ariel me va a corregir Si me equivoco Estamos cada vez Más sumidos Y cada vez Estamos haciendo Más cosas Para llegar A más lados Y esta pandemia Por un lado Nos afectó muchísimo Por el otro Nos dio la posibilidad De tenerlo Ariel Acá presente Lo tuvimos A los chicos De España A Héctor Lo tuvimos Acá El otro día De Japón O sea Esa inmediatez Que antes Era imposible O sea Traer a una persona Del otro lado Al mundo Tenerla en vivo Y en directo La verdad Que hace Que esto crezca Y poder aprender De ellos Yo hoy Por ejemplo Estuve en un evento Que era el Vingward Day Que había gente Que estuvo En nuestro podcast Pablo Estuvo Pablo Sibaja Y estuvo Oscar Zuniga Dando una clase Magistral De B-Cloud Foundation Y la verdad Que está buenísimo O sea Aprendí un montón De B-Cloud Foundation Que no tenía El detalle De lo que De lo que presentaron Y de eso se trata ¿No? O sea De hacerlo de manera desinteresada Compartirlo con Con el resto Y Y básicamente es Devolver a la comunidad Lo que uno recibió Yo Al principio A mí me costó muchísimo Cuando empecé Como líder De De B-MUGA Argentina Me costó muchísimo Conseguir un sponsor Conseguir que alguien Venga a hablar Conseguir Las famosas Medialunas El café Pero Se puede Y después Otra cosa fundamental Es que te ayuda En la carrera O sea Vos Le decís Si laburás Como administrador De B-MUGA O como arquitecto De B-MUGA Y le decís A tu jefe Che B-MUGA me reconoció Como B-Expert Y es un Es un logro Es un logro Vos lo viviste Pablo Con tanto experiencia No La verdad La verdad La verdad es que Desde que soy B-Expert Si me han golpeado La puerta Muchas más Solicitudes De ir a trabajar A otros lugares Que antes Básicamente Pero creo que también No solamente A ver Chicos Para ser B-Expert Hay que tener una trayectoria También En experiencia No es que de un día Para el otro Somos B-Expert Los conocimientos Esto es avalar Un poquito más Los conocimientos Que tenemos Vamos a entrar Siempre en la discusión De que si el certificado Es superior Al título Universitario El conocimiento vale Y cuando vos lo compartís Creo que Ya estás premiado Podés tener diploma Podés tener chapita Podés tener certificado Pero si vos compartís Das charlas Hablás Y encima Lo haces con humildad Yo creo que necesitas Otro certificado Más que te avale Más que el reconocimiento De tus pares Yo ahí creo Que el certificado Que te avala Más que el de Bing O el de cualquiera Es de la otra persona Que te lo reconoce Como pasó el otro día Que por ejemplo En el día De nuestro cumpleaños Recibimos un regalo Exacto En reconocimiento Eso Pero vale Diez mil veces más Que cualquier certificado Que pueda dar Cualquiera En el planeta Así que De vuelta Gracias Pero muy bueno Ese regalo Que los Encontrar Muy rica esa torta Lo vuelvo a agradecer Sobre todo Que cumplí con esa fin de mes O sea Yo cuando Siempre le digo a mi vieja Bueno Este año Se lo dije Porque está en su casa Y medio que le iba a quedar mal Pero siempre le dije Ma ¿Por qué no esperaste Aquí cobre Para nacer Para hacerme nacer Pero bueno Un poquito Pero nada Ya está listo Igual Vos pensás Que siempre se puede estar peor Peor Un 31 de diciembre Ah Si Como te caga La fiesta O un navidad Yo tengo Tengo personas conocidas Que Perdón si hay alguno Ahí Que nació el 25 24 de diciembre 31 Primero de enero Pero Hubieran esperado Yo entiendo que querían participar En la joda Pero Después se quedan Sin cumpleaños Muchachos Sí Bueno Algunas Algunas ventajas Que nos da ser VXper Algo fundamental Y que creo que todos Aprovechamos Al mango Licencias NFR ¿Qué significa esto? Tenemos acceso A productos De última De última versión Con licencias De VXper Esto significa Que podés usar Un Bicenter Un Bifir Un Bisan Hay un montón De productos Ahora no me acuerdo El listado De todo lo que incluye Y todo lo que no Después si quieren Me lo consultan Amigos Todos Básicamente Le puedo decir Que todos Desde Horizon Desde SX Horizon VSAN NSX VCloud NSX Sí Sí Creo que Tanso Todavía no está Pero Voy a Añadir algo Que muchas veces Cuando estamos tratando De obtener VXper Mucha gente empieza Con el Vmog Advantage Que es una forma Muy barata De conseguir Muchas licencias Para poder armar Nuestro Propio Homeland Pero una vez Ya no lo ocupas Ya te dan Hasta más licencias Y es más fácil Poder decir contenido Sí Pero el Vmog Advantage Tiene algo que está muy bueno Que también te hace Descuentos en las certificaciones Sí Correctísimo Sí También después Si quieren consultar Vmog Advantage Tiene acceso a A como decía Pablo Licencias De evaluación Y también tiene Mucho beneficio Con el tema De las certificaciones Y el genio De Cristian Nos dice Que Tansu Está en Advantage Perfecto Listo Excelente Es una inversión Chicos Esto Simple Sí La verdad Que así Así como las certificaciones Son una inversión Así como uno Estudia una carrera Y bueno Tiene su título Acá pasa lo mismo Y creo que Para los que hacemos Laboratorios También a veces Y no tienen Los chiches Que tiene ahí Ariel atrás Tiene licencia De Workstation Y Fusion Así que Con eso ya Bastante También Ariel Yo en cualquier momento Te doy una idea Para que subalquiles Tu laboratorio Con mucho gusto Le doy acceso Al que quieran Bueno Otros beneficios Que tienen son Entrenamientos gratis Tienen acceso A productos De un montón De 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 productos De terceros Llámese BIM Llámese No sé KEMP Hay Hay Un montón De patrocinadores Que tienen Beneficios De licencias Adicionales Para probar Productos Sobre VMware Así que eso Está bueno Y después En el último Me quedó Pases para VMware Que ahora Bueno Son virtuales Por ahora Pero están buenos Porque tienen Su fiesta propia Tienen su apartado Digamos Para personas Que son The expert Y está bueno Porque generalmente Se reúnen Con O PAD O algunos De los Primerísimos Líderes De De VMware Así que eso Está bueno Porque te da Conocer De otra manera Exacto Exacto Estas son Algunas De las marcas Que Como antes Le decía Que patrocinaban Nakivo Me había olvidado Pluralsight Es una firma Que se dedica A ofrecer Cursos Y la verdad Tienen solar Para monitoreo No solo eso Si no tienen Starwinds También para lo que es Storage Si no quieren hacer Su Si no quieren hacer Su laboratorio De visa Sin witness Que se clavan Un appliance De Starwinds Y tienen su NFS Ahí O su 10 casi La verdad Que está muy bueno Yo empecé Yo en su momento Empecé con Con eso Para meterle Storage A los hosts El tema Que mi máquina Pobrecita No se la bancaba Pero bueno Después bueno Tienen un montón De otros fabricantes Que eso Todos los años Van renovando Si algunos quedan Otros van Van pasando Pero bueno Bembu Para backup Tienen Altaro Backup Tienen Nada Ahí ya hay 3 o 4 marcas Tienen Nakibo Bembu Altaro Tienen 4 proveedores De backup Para jugar Y BIM A BIM No lo estás nombrando Si si Dije BIM Ah si Me pareció no escuchar BIM Por eso Si Bueno Más beneficios Certificado Firmado por PAC Foros privados En la comunidad Permiso Para usar el logo De BXpert En tercera presentación Slack Hay también Slack Tienen Slack Propio Para Para compartir Con otros BXpert Acceso a betas Que eso obviamente Tienen que admitir Pero está buenísimo Sesiones de pre lanzamiento Figurás en el directorio público De BXpert Eso es Una cosa que uno dice Es una boludez No es una boludez Porque Figurás en un listado Yo ahora les voy a mostrar Yo por ejemplo O sea Nadie puede mentir Con la chapita Así A ver En la parte De Si Es como muchos De los vendedores Confirman Que eso es un BXpert Entonces Exactamente A Pluralsight Mirá Me dijeron Que ustedes me dan Un acceso A un año Ok Mándenos Cuando vas al directorio Realmente Certificás De que esa persona Exista En este caso Yo estoy En la En la parte De BXpert Si En el directorio En la parte De lo que son Los BXpert Pro Y acá como les decía Generalmente Ven Si ven En Estados Unidos Hay un montón ¿Por qué? Porque está Por cada Mirá que estamos viendo El PPT Nada más Si nos estás queriendo Mostrar el directorio No lo estamos viendo En este momento Un segundo Vamos de vuelta Vamos de vuelta A uno de los temas Que estaba mencionando Que es que El programa BXpert Por ahora Ha sido mucho Enfocado En Estados Unidos Y Europa Y la razón Por la que el programa Sigue creciendo Es porque el mundo Es muy grande Y falta mucho De que tenga Un solo BXpert Y eso es una Gracias Pablo Por la miraración Ahí como les decía Perdón Ariel Dale No, dale No, no, no Continúa Bueno Una de las cosas Que podemos ahora mostrar Es cuáles son Los BXpert Pro Y para que veamos Los que están listados Para Latinoamérica No cubrimos Todos los países De Latinoamérica No Exacto Bueno acá Básicamente Como les decía antes Estoy parado En el directorio De BXpert O sea Estoy logueado En BXpert .bingware.com En el directorio De los BXpert Pro Y Como les decía O sea Para Para cada país Por ejemplo Para Argentina Para Chile Para Paraguay Tenemos Un BXpert Pro Por país En Estados Unidos O en algún Otro lugar Tienen Por diferentes Estados Porque la verdad Que la cantidad De usuarios Que hay en esas zonas Son Muchísimos Y la función De los BXpert Como les decía Los Pro Es tratar De difundir Y ayudar A los otros A poder Postularse Como BXpert Si ven En Latinoamérica En Centroamérica Hay uno Dos Como mucho Pero casi todos Si ven Las banderas Son todas De Estados Unidos Si No hay Acá en este caso Hay dos en Brasil De Ricardo Y Valdecir 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 Para que ustedes sepan Estuvo trabajando Muy fuertemente En el programa Y fue uno de los que Ayudó a Coray A lanzar a nivel mundial El programa Estuvo trabajando En Bingware En la parte De marketing Ayudando Digamos A A distribuir Este programa Después está Patricio en Chile Tenemos Ariel Antigua En República Dominicana Si No hay No hay No hay Muchas personas BXpert Pro O sea Son más reducidos Que en la cantidad De acá De Japón Si No hay No hay grandes cantidades O sea La cantidad De BXpert Pro Es Muy inferior A la cantidad De BXpert Que hay en el mundo Si Eso Por ahora La idea Es que esto También vaya creciendo Y que más Personas se dediquen A difundir esto Y Y también se aclarar Que los BXpert Pro Que son Promotores del programa Lo que Principalmente han hecho Es Estar de acuerdo En estar listados Como alguien Que pueda ayudar A quien no sabe Cómo empezar Es que básicamente Ahora Cuando Cuando uno se postula Puedo referenciar A un BXpert Pro Y esto Lo que genera Es que Antes de la postulación Nos contactan Para que nosotros Podamos ayudarlos Pueden contactar A un BXpert También Pero Y también Lo que se da Mucho es El año pasado Se dio muchísimo Creo que A vos te he visto Ariel Que interactúan Con personas De otros países O sea Un BXpert De otro país Puede entrar En Argentina Por ejemplo Y yo Como Argentina Me puedo meter En otro país Ayudar A recomendar Y demás O sea No es solo En el En el País Digamos Donde uno Está Como BXpert Pro Sino que es Un programa En el cual Todos se ayudan Con todos Y esa es La idea Básicamente Es comunidad Vamos de vuelta A la presentación Y después De la presentación Yo quiero invitar A todos los que Están participando En el Zoom Que activen Sus cámaras Y les vamos a empezar A hacer preguntas Y vamos a contar Las diferentes opciones Para ser BXpert Como les dije Antes Tienen En realidad Hay cuatro Hay una más Que no la pongo Porque en general Son empleados De VMware Y la verdad Que los empleados De VMware Saben cómo postularse O la gran mayoría Sabe cómo postularse El camino De evangelista Es Cuando una persona O a mi criterio Debería postularse Como evangelista Una persona Que ya viene Siendo BXpert Hace varios años Y Ya Es veterano Digamos Como BXpert Y puede Postularse Como evangelista Si se quiere llamar Después tenemos El segundo camino Que es Customer o cliente En donde Uno puede Demostrar Que hace Que hace Aportes a la comunidad Pero trabaja En un cliente De VMware Después tenemos Una tercera opción Que es Una persona Que trabaja Para un partner De VMware Puede postularse Como BXpert Porque obviamente En muchos de los casos Los conocimientos Los tiene sobrados Porque está certificado Porque se lo exige VMware Para poder dar Servicios profesionales Pero Pero Cada uno Tiene su particularidad Cuando uno Se postula Hay diferentes requisitos Y diferentes Cuestiones Para poder Postularse Vamos a arrancar Con el primero Ariel Si querés Acotar algo Comentar algo Por favor Interrumpime El camino El camino evangelista Son básicamente Personas Como les decía Que ya vienen Con Con Larga data Digamos De Compartir conocimiento Pueden ser autores De libros Los chicos De De Cloud Por The Experts O VMware Por The Experts Es un Uno de los casos Típicos Son personas Que hace muchos años Que están en el medio Y que Comparten sus conocimientos Y la verdad Que son Son personas Que Que conocen mucho De De los productos Bloggers Si Como Pablito Que tiene su 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 Si Desarrolladores De De Productos O de APIs O de lo que sea Disertantes Oradores Líderes De De Diferentes canales De VMAG Canales de Youtube Y otros medios De difusión Esto significa Que por ejemplo El canal de virtualización Por Postear Videos Relacionados Como el otro día Dijo Pablo Un ISM Básico Para Para personas Que no conocen Demasiado De VMware Es una Una opción Para Para hacer El camino Evangelista Si Si hay diferencia Entre un Vexpert Que está mencionado Como evangelista O no La verdad Que no No tiene Diferencia Es un tema Propio Personal El otro camino Que era el de cliente O el de customer Ahí vengo Muchachos Si hay preguntas Me interrumpen Yo no estoy mirando El chat Pablo Para no Para no interrumpir Así que si hay preguntas Avísame vos Líderes Dentro de las empresas Referentes Dentro de las empresas Trabajan en proyectos Con VMware Son disertantes En eventos En conferencias Y también Pueden ser VMware En este caso Generalmente Pasa que Si no son Bloggers Y no pueden Referenciar Cuando se postulan Sus publicaciones Hacia un blog O hacia un Canal de YouTube O lo que sea Generalmente Se pide Que pongan Como referencia A algún empleado De VMware Que recomiende Las actividades Que no son públicas Porque Muchas veces Pueden decir Si yo aporto A la comunidad Hice un curso interno En la compañía Para 100 usuarios Y eso queda Entre vos y la compañía O sea Nadie se entera ¿Sí? Entonces Muchas veces Pasa que Cuando los usuarios Se postulan O cuando la gente Se postula Como Vexpert Dicen Bueno Yo quiero ser Vexpert Y en mi empresa Implementé Visa Ni implementé esto Eso no es ser Vexpert Eso es parte De una descripción De trabajo ¿Sí? Yo me cansé De ver Postulaciones rebotadas Por esa Por esa cuestión Entonces Yo lo que le recomiendo En este caso Es Si publican Cosas que han hecho Si publican Si hicieron laboratorios Si hicieron Si participaron En estos encuestros Si Están Incluidos En podcast O O hicieron Algún tipo De participación Pública Pónganlo Como referencia Porque es Muy importante O sea No pongan Si yo implementé NSX Yo implementé Bison Yo implementé En mi trabajo Tengo 158 mil Nodos Y 18 mil millones De virtuales No sirve Por más que sea La infraestructura Más grande del planeta Se lo van a rebotar Créanme Así que Voy a Voy a añadir algo ahí Porque Porque es muy frecuente Que haya gente Que en verdad Está haciendo cosas bien En su empresa Pero su misma empresa Les dice O no les Incentiva Poder hablar De lo que hacen Eso es muy frecuente Con gente Que trabaja Para los gobiernos Para los militares Que pueden trabajar Para hospitales Cosas así En estos casos Si son una empresa Grande Y de nuevo Y tienen alguien De VMware Que está ayudándoles Aunque sea el que les ven De VMware Pongan a esa persona Como referencia Y díganle Mira que te voy a poner Como referencia Para VMware Pero que pasa Si no tienes ese contacto Con alguien de VMware Entonces Lo mejor que puedes hacer Es agarrar lo que tú haces Los conocimientos básicos Y empezar un blog Empezar a hablar Sobre esas cosas Los conocimientos objetivos Y no hablar De tu trabajo Entonces Muchas veces Lo que hacíamos nosotros Y hacía yo Cuando era un customer Era que yo aprendía algo O tal vez Traté de resolver algo Y no lo encontraba Y finalmente Ya me voy a abrir Un ticket O ahí leyendo Finalmente descubrí Cómo se resolvía Entonces Entonces blogueaba Solo sobre ese caso Particular Ah mira Encontré este error Y se arregla así No hablaba de mi trabajo Porque mi empresa No me permitía Pero hablando solo De la tecnología Sí se podía hacer Entonces hay un área gris Donde hay muchas veces Personas con Composiciones complicadas Mi consejo es que Simplemente Hagan lo que conocen Lo objetivamente Lo que están aprendiendo Y solo pongan eso Allá afuera Así me dice Les enoja Pero todavía Lo pueden referenciar En la aplicación Exacto Sí Muchas veces también Ariel Algo que Que también a veces Tampoco es necesario A veces Es sacarle Donde estás trabajando Exacto Básicamente Vos lo que tenés que compartir Es tus conocimientos Y como decís Pasarle los conocimientos A otros Sí Sin ningún inconveniente De hecho Pablo Con relación A lo que vos mencionás También muchas veces Pasa que Así como Como hay NDR Para Contratos de exclusividad Puede pasar que La compañía No quiera Que tu perfil público O que tu Tu persona El nombre de tu persona De descripciones De cierta Cierto conocimiento De arquitectura O de O de infraestructura De la compañía Entonces Tampoco vale la pena Decir No Yo tengo 150 hobbies Administro 200 virtuales No tiene sentido ¿Sí? Eso traten de De gobierno Porque la verdad que No aporta nada Y Van a Van a terminar Rebotados Por algo que no Que no tiene sentido ¿Sí? Son con ser A mí una vez Alguien me Me dijo una frase Y me dice Vos tenés que pensar De que siempre Ellos son Mejores Que vos Y Tenés que tratar De De que Demostrarles De que vos Podés estar al lado De ellos Y no necesitan Números Necesitan acción Así que Sí Aparte Podés Podés tener Una infraestructura De Dos juegos Y tres Virtuales Y así Todo Compartir Conocimiento Y no tiene No tiene Nada que ver Con el tamaño De infraestructura Que manejás O sea Tiene que ver Justamente Con Con la pasión Que le pones Y qué Qué ganas tenés De convertirte En Vexpert O en lo que Quieras ser Se trata de un Tema de actitud Más que De Superconocimiento Si bien tenés Que conocer algo Para poder Transmitirlo No tenés que ser El Supercertificado Sí Hay gente que no No está certificada En nada Y Transmite conocimientos Y no No necesita Tener un título Para eso Exacto La experiencia misma Y Y eso vale mucho También Después tenemos Un camino más Que es el de Partner Sí Que esto está Relacionado Obligado A todo lo que son Los socios De VMware Para lo que es Servicios profesionales Y demás Básicamente Comprometido Con el aprendizaje Continuo Esto tiene que ver Con que VMware Para poder Dar servicios Profesionales Les exige Tener ciertas Competencias Con lo cual Las certificaciones Es muy probable Que En los Partners Encontremos A la gente Que más Capacitaciones Tenga Incluso más Que nosotros Porque Se las exigen Quizás No siempre Sea la misma Persona O sea Que la misma Persona Se las paga Pero así Como se las pagan Se las exigen Muchas veces Para que un Partner Pase De Enterprise A Platinum Tiene que tener Un montón De competencias Tiene que tener Master Competencias En todos Los productos Y cada vez Es más difícil Porque tiene Una diversidad De productos Enormes Y es Muy difícil Conseguir una persona Que sepa De todo Pero bueno Tenemos casos Como Frank Cardenelli Que tiene Triple B6X Es una Luchito Que ahora Bueno Trabaja en Bingware Pero también Tiene su W6X Hay mucha gente Capacitada Y hay Customers También Que tienen Muchas Certificaciones Básicamente Bueno También participan De eventos Hacen videos Tienen Los propios Blogs De los Partner Que también Ayudan Digamos A sus Usuarios Y también Pueden poner Como referencia Todos Los comentarios Y Los tipos De ayudas Sin mencionar A los clientes De cómo Hacen la Ahí Pablo No está Confirmando algo Lucho tiene El triple Ah triple Hace poquito Lo rendió Yo me quedé viejo Con eso En el caso De los Partners Sí o sí Tienen que poner Como referencia A un A un empleado De Bingware Porque se los exige Digamos Bingware Para poder Avanzar Con Con la postulación ¿Cómo aplicar? Ahí yo les voy a Volver a mostrar Otra cosa Básicamente Ingresando al portal Vexper .bingware.com Barra login Es muy importante Que pongan el barra login Porque si no No les trae Sí Eso no sé Si es un error De diseño O qué No igual Yo les voy a contar El truco En la parte superior Hay un botoncito Ahí Hacen clic ahí Y ahí les lleva El login también Sí Pero debe Debería ser El default A mi criterio Puede ser Pero no pasa nada Les muestro esto Y ahora vamos a la página ¿Cómo conseguir ayuda Para aplicar al programa? En Un par de años Ya que Al final De la postulación Una vez que ustedes Ponen toda la descripción De lo que De los Post que hicieron De las cosas Que hicieron Para la comunidad Abajo tienen Abajo tienen Un iconito O un Un combo Para poder poner Un BX per pro De la región Que puede ser Del mismo país Del país vecino Del país de arriba Del país del costado Eso No importa Si está bueno Que pongan Un BX per pro Porque eso Los va a ayudar En la postulación Digamos No es lo mismo Que no tengan nada Que tengan un BX per pro Atrasco Eso después Como les decía Antes de la De la De la postulación O mejor dicho Después de la postulación Lo que van a hacer Es que Un BX per pro Se contacte con ustedes Para terminar De ayudarlos A A definir bien El perfil Y cómo Tienen que terminar De aplicar Sus Cosas ¿Cómo aplican Como BX per? Lo decimos Siempre con Pablo Creando un propio blog Generando contenido En el blog Del vecino Del amigo O de quien Tengan a mano Para poder gestionar Contenido En el portal De las comunidades Siempre Suma mucho Que Que los ayuden Al resto De los usuarios Cuando hay un problema Un incidente Un issue O incluso Una mejora Una mejor práctica Está bueno Responder Yo hoy Estuve viendo La comunidad La cambiaron Completamente Es otra comunidad Como les decía Tanta diversidad De productos Ahora lo vamos a ver Igual Hay tanta diversidad De productos Que hay Comunidad Por tipo De producto De VMware O sea Por ejemplo Es BBC Y ahí adentro Está Vicenter Vifil Etcétera Etcétera En donde sea Que ustedes Puedan Hacer referencia No es lo mismo Que llega Si yo imprimí En el Word De casa No Tiene que estar Publicado En algún lado Que sea Accedible O accesible Por Por algún Medio O sea Alguien Lo tiene Que verificar Eso No puedo Decir Si yo Inventé La NASA Y cuando vamos A ver Quién inventó La NASA Dice que Nosotros No fuimos ¿Sí? Organizar eventos Charlas Sobre las diferentes Soluciones Y productos De VMware Vamos a ver El tema De Login Pero bueno Ya creo que podemos Empezar a Invitar a los demás Que se vayan sumando También Como estamos ¿No? ¿Voló? ¿Sí? ¿Sí? Chicos ahí Todos los participantes Que están Vamos Activen cámara Activen micrófono Bienvenidos Hola Pablo ¿Cómo estás? Qué mal que la estás Pasando Pablo ¿Voló? Ah ¿Viste? La playita Hay mucho viento Veo que hay mucho viento Abrigate Sí, sí, sí Pero no molesta el viento Está fresco Está fresco Perfecto Bien la palmera No paraste hoy Pablo Estuviste en el Inward Day Seguís acá Me encanta Martín Avísame Cuando hacemos Un asado de día En el fondo de tu casa Vamos con Nacho Nacho saca las fotos Que tiene unas fotos Excepcionales Que siempre hacen Y Nacho Se está clavando Una coquita Por no decir un ferné Ahí un adulterado Un ferné adulterado Muy bien, muy bien Nacho Mirá el parquecito Que tiene Martín Por eso Vamos a ir al parque Ahí a Hacer una salida Ahí es donde quiero ir Que es una estancia Que queda cerca De Mar del Plata De Mar del Plata Acá en Argentina La armonía Se llama Es como el lugar Para desconectarse Tomando nota Che Perfecto Bueno Este es el famoso portal Vigiexpert Y acá Y acá básicamente Estoy accediendo Acá les va a figurar Si ustedes ya son Vxpert Del año anterior Les va a figurar El estatus De Vxpert Activo Si no No les va a aparecer Acá les dice Que la aplicación Está cerrada Hasta noviembre Y acá tienen Una opción Muy interesante Que es Notifíquenme Cuando la aplicación Este abierta Esto lo que hace Es Ustedes hacen un clic Acá Y les va a pedir Una dirección De correo Es un formulario Les va a poner Cuál es la dirección De correo Si quieren Que un Vxpert Pro Los contacten Esto está bueno Porque después Antes de que Ustedes hagan La publicación Ya un Vxpert Pro Se va a contactar Con ustedes Para ayudarlos Van a poner De qué país Generalmente Se va a contactar Primero el del país Pero puede pasar Que se contacte Cualquier Vxpert Pro Por eso se cruza Con todos los países Y está bueno ¿Por qué? Porque te mandan Un mail Ni bien abren La postulación Cuanto antes Se postulen O sea No importa Si se postulan Primero O segundo O cuarto O décimo Lo importante Es que se postulen ¿Sí? Porque muchas veces Pasa que Che ¿Y cuándo era la postulación? Uy Me olvidé Bueno Este es una ayuda A memoria Para poder Postularse Y también Que sean contactados Por alguien Para que los ayuden Acá básicamente Lo que dice Lo que vimos al principio De qué se trata El programa Cuál es el criterio De aplicación Cómo las bases Y condiciones Quién puede aplicar Cuánto tarda Es un proceso De votación Más o menos Dura un mes Dependiendo De la cantidad De gente El año pasado Fue El triple O el cuádruple De la cantidad De gente Que se Que se postuló Con lo cual El trabajo Es mucho más intenso Y muchas veces Lo que pasa Es que Vexperpro De otros Países Empiezan A mirar Las publicaciones Y las Y las cosas Pues eso Básicamente Lo que se valida Es que tengan usuario En las comunidades Que el contenido Que publican Sea real Y que esté vigente ¿Sí? O sea Si ustedes publican Hacen referencia A una publicación Y no existe O la página No existe más No lo van a tener En cuenta ¿Sí? Y después Bueno Cuenta de los beneficios Cuentan de la participación Acá lo mismo El El ícono De aplicación Y después Una vez que termine La aplicación De los programas De Vexperpro Tradicional Que van a decir Generalmente Les va a llegar Un correo Que les va a decir You are in Están adentro Y van a aparecer En el listado De Del directorio De los Vexperpro Que está acá Una vez que esté eso Van a tener La opción De ver Los otros programas Se van a abrir ¿Sí? Van a tener Programas NSX Van a tener Programas De Cloud Van a tener Programas De User Computing De Security HCX De Pro Application Y demás Generalmente Cuando los Cuando los aprueben O no Van a tener Van a tener Que firmar Un NDA Si los aprueban Van a tener Que firmar El NDA Sí Porque Acá van a tener Licencias Van a tener Un montón De cosas ¿Sí? Con responsabilidad Chicos El Vexper ¿Sí? Tienen Oportunidad Para bajar Un montón De productos Tienen Después El Slack Tienen Los subprogramas ¿Sí? Acá ven Van a ver Que Están Todos cerrados ¿Sí? Esto a medida Que Primero Se postulan Los Vexper Tradicional Lo perdimos Lo perdimos Lo perdimos Lo que estaba diciendo Rolando Es que Primero Que Entrar En el programa Vexper Ya cuando Estás Aceptado Como Vexper Te van a Aplicar A los Subprogramas Exacto Sí Primero Hay que Aplicar Y luego ¿Qué son? Dos meses ¿No? Que tardan En abrir Los subprogramas Y Ahí Sí Es verdad ¿Volví? Sí Ahí volviste Sí Mi internet Anda Fenomenal Pero bueno Lo peor Es que me dice Sin conexión No No te preocupes Te volvimos a perder Sí Era verdad Sin conexión Así que Bueno Vamos a Vamos a Meterle más Así Cuéntenos Sus experiencias Como Cuando no fueron Vexper Igual Sabemos que hay De los que somos acá No todos somos Vexper Pero quiero saber la experiencia De los no Vexper Y De los que somos Vexper ¿Cómo fue nuestro primer paso De Vexper? El que quiere Puede levantar la mano Puede empezar No hay ningún problema Son invitados Vamos Ahí está Nacho Dale Están muteados A ver Mi experiencia Con En la última aplicación Yo apliqué A principio De 2020 Creo A mediados De 2020 Fue más Un Me tiro el lance A ver si pasa Puse el contenido Que tenía Yo había empezado Con mi blog En abril No mentira Apliqué dos veces yo La primera vez La verdad No tenía nada Porque estaba Una empresa Que es bastante Oscurantista Con el sentido No le gusta Que los empleados Compartan Entonces No fomenta El crecimiento En el sentido O por lo menos La redistribución De conocimiento Entonces No fui con nada Fui con Yo Fui con mi job description No No era la idea Sumado a eso Yo si bien No había empezado Mi blog En ese entonces Y no participaba Tan activamente Ni en communities Ni en b-more communities Ni en twitter Para la segunda vez Que apliqué Había participado Un poco más En communities Ya tenía el blog Pero había posteado Cuatro cosas Y referenció También a unos posts De 2017 Que había hecho 2017 2018 Cuando trabajaba La consultora Que esa La consultora Muchas veces Te pide El partner Te pide Que hagas Ese tipo de cosas También No 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 entró Yo me tiré el láser ¿Te dieron algún feedback De que era muy poco contenido O qué fue el feedback Que te dieron? No puedo decir Quién es el BX Pro Que me dijo Que hablábamos Una semana después Y Lo pasó Se acabas de desconectar Ese BX Pro No De lo poquito De lo poquito Que oí Simplemente no te lo dieron Porque tenías Poco tiempo De estar en ello Pero si Si muestras Consistencia Y también muestras Que no solo es En una avenida No solo blogs Sino también Participando en este podcast Participando en otras cosas Yo sé que tú estás aplicando Para alguna posición En el programa De ese ex ninja Entonces Todas esas cosas Y hablar sobre ello Y ayudar a otros Si Ya para la próxima vez Que te apliques Muy probablemente Si vas a entrar Porque simplemente Ya tu Tu camino Ya se muestra Mucho más establecido Nacho Yo no No lo tengo Pero Si Fijate que Ya que Ariel te diga Yo sé que Estás en esto Creo que Es una muy buena motivación Es fuertísimo Es fuertísimo Para Para que Este año Seas BX Pero Igual Yo creo Yo creo Pablito Pablito ¿Me escuchás? ¿Quién volvió? Yo creo que ¿Volvió del más allá? Sí, sí Sí, sí Una voz me está hablando No No sé No internet se murió Sino que me acaba De tirar un dump La computadora Así que estamos Ah Fuiste vos Entonces Que tenía la PC Viruleada En el Zoom Ponele No Básicamente Lo que Lo que decía Nachito Y que tiene mucho que ver Yo ya Se lo mencioné Muchas veces Lo que pasa es Las aprobaciones De las postulaciones Pasan por varios estadios ¿Sí? O sea Se ven primero Como les decía Lo ven Algunos Expert Pro Pero eso después Pasa Gente de VMware Muchas veces Se deniega El acceso Por falta de contenido Porque no tienen Básicamente No tienen La No hay tiempo De 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 sólido Como decía Ariel De Ahí volví a conectarme A ver si me escuchan Ahí está Ahí volví Perdón Perdón Apagamos el celu Pero bueno Martín Lo que decía Es Lo más importante Es No bajar los brazos Nacho Siempre Si te deniegan Volvete a postular No es que vos Hiciste algo mal Sino que muchas veces Pasa que O falta contenido O O O Falta un pelín Para estar Pero A mí me pasó Yo las tres primeras Creo que dos primeras veces Que me postulé Me dijeron Seguí participando Aparte Directamente Yo la primera La primera no tenía blog No tenía nada Escribía en las community Trataba Me ponía Mirá lo que hacía Nacho Me metía en la community De VMware Y esperaba que alguien Posteara algo nuevo Y ese primer Post trataba de responderlo De alguna manera Y Y era lo único Que decía Y pasé mi Mi ID de Cosos Pero nada Dije ¿Quién sos? Lo que pasa Pablo Que ahí con las community Hay un tema Porque muchas veces Te pasa que Vos vas ganando Puntajes A medida que vos Vas respondiendo Soluciones O Respuestas A preguntas Pero Hay algo muy difícil Ahí Que la persona Que hizo el post original Diga que tu respuesta Fue válida Y es correcta O les iba a dar Para llevarla a problemática Exacto Perdón Pasa que hay 18 respuestas Que todos dicen lo mismo Y quizás se la dio Al primero que lo posteó O al segundo O lo conocí al otro Y ahí Es difícil Eso cambió Eso cambió Un poco Además que cambió La community Que yo estuve De beta tester Ahí estuve trabajando Con los chicos No solo cambió Sino que tienen Uno o dos personas Que te pueden De VMware Que te puede marcar Tu respuesta Como correcta Entonces el que está De este lado Ayudando Y participando Está bueno Porque no te queda La respuesta Tirada Antes era mucho Más difícil Muchísimo Más difícil Bueno En Bemuc Hay un foro Donde Se hacen consultas Se hacen preguntas Que la verdad Está medio muerto Últimamente Pero Muchas Tiraban consultas Ahí No han llegado Consultas Muy buenas Han consultas Que también eran básicas Que por eso Tenemos podido ayudar Pero Lo importante es eso Es estar En el círculo Ayudando Comentando Y todo lo demás Exacto Así que bueno ¿Quién quiere comentar Otra experiencia? A ver Nada más Para el punto ahí Que es Relativamente difícil Con los foros Poner el link De varias veces Que has ayudado A alguien más ¿Verdad? O sea Tu aplicación No va a ser Un montón de links De eso No Entonces Hay un fino balance Entre dar suficiente Información Para que ellos vean Todo el valor que das Pero también Hacer que la aplicación Sea bastante legible Para que ellos Simplemente No tengan ninguna razón Para denegarte Entonces ¿Qué pasa? La aplicación Está hecha De ciertas partes Y en una sola pregunta Te van a preguntar Si has ayudado en foros Ok Entonces Esa parte Puede tener un montón De links Y tal vez Revisan dos o tres De los días Pero en vez De nuestra aplicación No tiene tantas cosas Entonces no hay que Enfocarse sobre Ni una cosa Exacto Experiencia ¿Quién más? Pablo Martín Ariel ¿Vos? Pablo Yo tal vez podría Contar la mía Porque puede ser Bastante interesante Yo Bueno Yo trabajo en VMware Pero tal vez Hay los que me conocen Y los que no Por ahí Y yo apliqué A la primera De Vexpert En el 2018 Y esa me la dieron Porque estuve Participando Muy constantemente En algunos programas Que había En los V communities Directamente Desde VMware Donde justamente Hacíamos Creo que lo que vos Decías Floro Que había O no sé si fue Más bien Pablito Que había un administrador O alguien de VMware Revisando los Los blogs O los A ver quién Primero Tenía una respuesta Correcta Y uno empezaba a leer Para empezar a activarla Como correcta En el caso de que La persona que preguntó No Y también Estuve muy metido Ayudando Respondiendo Preguntas Intentando mover Un poquito Todos los foros Si no me equivoco Creo que era El de Vizphere En aquel momento En el que estábamos Metidos Y fue Fueron varios meses Los que estuvimos En este proyecto Y al final Lo pude usar Para poder Entrar como VXpert En ese momento En el 2018 Luego en el 2019 También la hice Me la dieron No recuerdo exactamente Ah creo que había hablado En algún par de eventos Creo que en aquel momento Había intentado un blog Tenía varios posts Y al final Se me borró Tuve diferentes problemas Con eso Pero Empecé a escribir También En Luego En el 2020 Intenté No me la dieron Porque Del 2019 Al 2020 Solo Participé En un evento Que bueno Si duramos Todo un año En hacerlo Y Fue mucha Logística Mucho esfuerzo Internamente No solamente Para lo que yo hice Digamos Lo que yo presenté Sino lo que los demás Hicieron Pero Era como parte De mi trabajo Digamos Lo que era En realidad Algo extra Algo extra No era realidad Aparte de mi Descripción de trabajo Tal vez no fue suficiente Y este año No tengo VXpert Del 2020 Ahí me quedé Sin Ahora Yo dije No No quiero Que eso Vuelva a pasar Y Empecé Ahora tengo Un blog Que he escrito Algunas cositas Por ahí Voy poco a poco Inclusive Ahora tengo Otros He tenido Otros proyectos Por los que No he vuelto A escribir Que es como Aprender de Google Cloud Platform Estoy en eso Y ahí voy Para ver si en algún momento También meto Ese material Entonces estoy con mi blog También estoy metido En ciertos eventos Por ejemplo Hoy vengo De un evento Del VMware Day Por ahí estuvimos En un podcast anterior Pues comentando algo Muy a la ligera Pero apoyando a la comunidad De verdad Que eso es Eso es súper importante Quiero hacer videos Estoy tratando De ver cómo hago Para poderlo hacerlo bonito Me gustaría que fuera así bonito Incluirlo en la aplicación ¿Verdad? Y no sé si se me olvida algo Pero con lo que iba a terminar Es que bueno Yo empecé como BeExpert Dos años seguidos En el que sigue Ya no Y ahora voy a intentar A ver qué pasa ¿Verdad? Si todo sale bien Esperemos en Dios Que por favor Ahí veremos Pero si no Hay que seguir Como decimos acá Pulseándola Exacto Pablo Una cosa Una cosa importante Que dijiste Y que a mí me pasó también Yo En el 2019 Por ejemplo Me habían dado La El subprograma De NSX En el 2020 Me postulé No sé qué pasó Con esa postulación Porque no llegó A Bingward No sé Ahí hubo Bastantes problemas En el 2020 Hubo problemas De todos los tipos Colores y sabores Hubo un montón De gente Que les denegaron La aplicación Yo de hecho Me había postulado El BeExpert Común Me postulé Al de seguridad Que me tomaron El NSX No sé dónde Se perdió Pero este año Voy a volver A postular Para NSX Entiendo Que cada vez Se pone más difícil Porque Realmente Como decía antes En los subprogramas Hay gente Que está Monitoreando Desde el lado De Bingward La calidad Ya directamente Del contenido No si el contenido Existe o no existe Sino La calidad De lo que Uno postea Acerca de los productos Pero no hay que Bajar los brazos Así como Nacho Insistió No le dieron En el BeExpert Yo como te decía Hoy Nacho Yo creo que este año Si te lo van a dar Porque estuviste Más activo Porque tuviste Más publicaciones Eso se ve Y eso Eso ¿Por qué publicaciones Estuvo haciendo Nacho Encima? Tenés que Sí Sobre todo Últimamente De los cursos Online gratis Que estuvieron muy buenos Más allá de que no sea Eso tuvo un montón De repercusión Un montón Mal A la gente Le gustan mucho Esas cosas Y así como Como eso Nada Si Yo cuento la experiencia De Valdecir Una vez Que creo que para NSX Había hecho en GitHub En GitHub Había hecho Una junta De todos los posts Acerca de De Vizan Y también Tuvo una repercusión Enorme Porque el tipo Había agarrado Todos los recursos De todas las páginas web Y había juntado Todo En un solo lugar Y fue impresionante Vos entrás a esa página Y tenías Todo O sea Documentos Best practices Experiencia de otros usuarios Hansel Todo junto En un solo lugar Y está buenísimo Y eso sirve un montón Es otra buena idea También para Para tener en cuenta ¿No? Hay que Yo Sí Decime Nacho Perdón Yo quería sumar una cosa Si bien no tengo El bien expert Espero que sí Tenerlo en un futuro No lo sé No depende de mí O por lo menos No queda mucho más Que dependa de mí Algo que sí Tal vez le puedo Transmitir Al que quiera Aplicar A futuro La constancia es clave Organizarse bien Y decir No sé Yo lo que hago Por ejemplo Martes y jueves Lunes, Miercoles y viernes Estudio Aunque sea un horita Martes y jueves Preparo material Escribo 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 Reviso Escribo Yo soy bastante autoexigente Muchas veces me autocensuro Y eso es clave Constancia es clave Y después Todas las mañanas Antes de conectarme al laburo Un ratito en las community Veo que hay Cómo puedo meter un local Eso es clave Todos los días Sea domingo también Yo soy medio Especial en este video No, no Está muy bien También está bueno Por ejemplo No sé Otra cosa Que también se ve mucho Es La participación En Twitter O sea La cuenta de Twitter También es Muy importante A la hora De propagar Conocimiento O sea Muchas veces No le damos La importancia A la bolilla Que merece Pero Hay un montón De cosas Que se publican Vida Twitter Y la verdad que Es impresionante O sea Y lo que tiene Twitter A diferencia de otras redes Por lo menos me pasa a mí Es que tiene Una inmediatez Completamente diferente A LinkedIn A A los blogs O lo que sea Vos publicás algo Y en 5 segundos Te recorrió el globo Y si Así como vos hiciste La de los cursos Todo el mundo Está retuiteando Todo el mundo Está comentando Todo el mundo Está En ese momento En ese instante Haciendo Es muy Es muy lo sucio No solo eso Lo podés hacer A través de Obviamente Lo haces A través de LinkedIn Y lo linkeás Con tu Twitter Y haces La unión Directamente Y sale Dispedido Y no estás No estás Con herramientas De social manager Copiando Pegando Así Si no También Podés usar HotSuite Que te linkean Todas las cuentas Al mismo usuario O sea Hay millones De herramientas Pero si Esa La que dice Pablo También es muy Válida O sea Publicás En LinkedIn Y lo linkeás A Twitter Y que salgan Las dos cosas En paralelo Yo no me veo Publicando algo De VXpert En mi En mi Instagram Y no Son redes Diferentes No Pero bueno Martín Te veo callado Hay dos ideas Están en el campo Relajados Comiendo un asado Están Larmado No a ver Yo nunca apliqué A un VXpert Vamos a Está muy bien Está perfecto Hay que empezar Por algo ¿Y por qué no? Porque todavía No le pude dedicar Tiempo a poder Hacer un blog De decente Pero no Solo el blog Ya lo dijimos No, no Ya sé Pero Tengo la idea Del blog Ya hace unos años De tecnología En general Pero bueno Tengo cinco hijos Y ahora Ya la más chiquita Ya tiene dos años Entonces ¿Cuándo son Se quiere ir a la armonía? Los quiere Los quiere soltar Tipo Hansel y Greta A los nenes Es así Los mando ahí Y cada uno Va para su lado Entonces después Siempre en el lugar Todos Tienen cuatro comidas El lugar Entonces Al desayuno Te juntás Después no te ves Volvés Te juntás en el almuerzo Y así Y la pasás bárbaro Con los chicos Pero Más allá de eso Me gustó esa idea De ver si a través De GitHub Podés hacer algo De unir Información Y Y es hacer Una presentación También La verdad No se me había ocurrido Mirá Yo después Voy a pasar El link De Valdecir La verdad Que está muy bueno Porque a veces Uno mete Algunos scripts En GitHub Capaz para repositorio Uno personal Y demás Y decís Bueno Capaz si junto Un par de cosas más Ya no necesito Enfocarme en un blog O en algo similar Martín Algo que podés usar Es el podcast De Bemuk ¿No sabías? Podés hacer una presentación Tranquilamente acá Y estás hablando Estás presentando Sos speaker Encima eso es mortal Porque también Cuando uno aplica También hay Otras chapitas Que te marca VXpert Y te dice ¿Qué es lo que vas haciendo? Si en el caso De mi posición Speaker Blogger Te van agregando también De ¿Cómo fue que lo hiciste? Básicamente No sos solamente Un VXpert Así nomás Te va detallando Un poquito más Como hiciste Es como decía Pablo Del Boy Scout Te van poniendo chapitas Buenísimo Pero Martín Ahí Enseñan Chicos Enseñan Eso que tú dices De hacer un repositorio Para guardar Uno Cosas que uno Después va a referenciar Públicalo Mientras no tenga Información de compañía Ponlo ahí En público Porque ya con solo eso Si es útil para ti Va a ser útil para otros Y si tú lo estás manteniendo Va a ser útil para otros Que quieren volver Después y revisarlo Ya con eso Tienes una Una buena forma De empezar Y empezar a hacer Tu nombre Inclusive Si existe El miedo Perdón Si existe el miedo De publicar algo Que hayan hecho En una compañía Que no promueva O que les prohíba Escribir sobre cosas De la compañía Pues obviamente Están en todo su derecho De prohibir detalles De la compañía Pero me pregunto No sé Tal vez me respondan ustedes ¿Qué pasa si Censuramos completamente Nombres de compañías Y creo que ahora Lo mencionaron Lo basamos en experiencia Yo creo que No hay ningún problema No pueden llegar Y decirte No, no puedes escribir Eso Porque Aunque haya hecho algo Básicamente Igual Igual es cierto Pablo También que hay Hay compañías Y compañías Ha pasado casos De gente Que nosotros Con Pablo Hemos hecho podcast Hemos invitado gente Y la compañía Lo bajó directamente Le dijo No podés Por un tema Confies Fue evidencialidad No podés hacerte público Y no pueden saber Está bien Es tu Es tu imagen Pero bueno La verdad Ahí está Un límite muy difícil Le presto Le presto la carita Ahí a Anonymous Y listo Ya está Está bueno A mí me pasó A mí me pasaba Yo trabajaba Bueno Ya lo puedo decir Yo trabajaba en JP Morgan Y una de las políticas Por ejemplo Es Vos no podés poner Que sos Administrador de VMware Vos tenés que poner Que sos Tu Tu categoría No podés poner las tareas De hecho Si se fijan Mi NGIN No está Lo que yo hacía En JP Morgan Está tipo Que era Mi jerarquía Y después puse VMware Administrator Para que se entienda Que Cuál era mi función Exacto Pero no te deja No te deja Darte recomendaciones Porque tienen Esta política De cero Visibilidad Hacia afuera Cero posición Hacia afuera Contrario Perdón Contrario Estoy ahora Que los jefes Nos incentivan Además de certificar A compartir A compartir Y están buscando La forma Bueno La arquitectura Es algo muy Muy propio ¿No? Pero buscan Que se comparta Toda la información Lo más posible Y fomentan Que logueemos Que participemos Quieren Empezar A hacer Meetups De propias De banco Bueno En uno En uno En uno En uno de los podcast Me acuerdo Que Celia Había Ofrecido Su blog En caso De que Si uno No quiere Tener El tema De De estar La administración De mantener Un blog Chicos Hay gente Que presta Su blog Que no Por eso Le va a cobrar Yo si Cobro una cerveza Lo único Para el canal De virtualización El que me invita Una cerveza Ah Pablo Está muteado Pablo Está muteado Al final Es que normalmente Te ponemos las anteojos Y te hacés incógnito Nadie te das cuenta Que eres vos Lo podés cambiar En Zuma Estás a facilidades Ahí ahora A saber que tiene Acá Exacto Ah Muy bueno Che Pablo Creo que A vos yo te había dicho Que teníamos que hacer Algo juntos Y me colgué Nada Estuve con un Un tema familiar Y por eso También no pude Estar haciendo Vlog Yo Videos En mi canal Pero Nada Estoy esperando Que se vayan Mis hijos Que es el problema Principal Para poder Grabar Y hacer todo Tranquilo Pero Nada Tenemos que Creo que Estabas haciendo Algo en Tansu O algo por el estilo No me acuerdo Que era Y dije Tenemos que hacer algo Y desapareció Pablo Se fue No le gustó Se fue Busca la cerveza Se fue Busca la cerveza Así Desaparece el mapa Martín Eso también Si vos En vez de querer Hacer Un vlog Y querés hacer video También Puedes hacer video Lo subís a un canal Todo suma Sí Sí Está Como Dentro De Mis proyectos Personales Si queremos Usar De alguna forma Para un B-expert O no Para un B-expert Es un tema De compartir El tema Es ese Si bien Un B-expert O no Mejor Pero en realidad Hay tanto Para compartir Que la verdad Que Es eso Lo que a uno Lo motiva Martín El otro día Hablábamos Vos me contabas La experiencia Del tema De Las capacitaciones Online De cómo Cambió la pandemia La forma De laburo Que venían Haciendo ustedes Versus Lo que están Haciendo ahora Y la verdad Que es Súper interesante Sí Sí La verdad Que sí Yo Ariel Pablo No sé si Nacho Yo trabajo En la UAD Es una universidad Acá En Argentina De las privadas De capitales De las Le llaman Universidades De gran porte Son 25.000 Alumnos Más o menos Entonces Y con esto De la pandemia Cambió todo De un día Para el otro Y la verdad Que Fue una adaptación Rápida Y la verdad Que fue una adaptación Bastante buena Te venía con menos pelo Yo Pero bueno Tenía más pelo Es verdad O menos canas Te hicieron correr Pero bueno Lo importante Que salieron a flote En tiempo y forma La verdad Que impresionante Ese giro De 180 grados De laburar Todo remoto Ahora sacamos Norma Iram De COVID Somos la primera Universidad argentina De Hay una norma Iram Para certificar Para Que vos Puedas ingresar A la universidad Con protocolos De COVID ¿No? Es decir Los espacios Están divididos Vos cuando ingresas A la universidad Tenés que completar Todo un cuestionario Con tu temperatura Y eso te dura 48 horas Para poder acceder A la universidad ¿Te da un poder? ¿Te viene la norma Presencial? No todavía Lo que se va a hacer Es Ya cada fin de año Los que Tienen Carreras Que Para poder Recibirse Tengan que hacer Alguna práctica Profesional ¿Sí? Que tenga que ser Ahí en los laboratorios O algo similar A eso Sí se les va a dar El acceso ¡Wow! Para terminar La carrera Es decir Para que no les quede Pendiente Para el año Que viene Sí Para no perder El año Y no seguir Parando Dicen Que COVID Ocasionó Que la transformación Digital Se adelantara Cinco años Obvio Obvio Pero no La transformación Que venían vendiendo Como humo Sino la real Sí Honestamente Zero trust Y todo el cuento Y le ganamos A la Le ganamos A la Es impresionante Y se le ganó La cultura De Si yo no te veo Sentado en el escritorio Para mí no estás trabajando Se le ganó Sí bueno Ojo Pablo Hay compañías Y hay Ciertos Rubros Todavía Si no Marcada Tarjetita No fichada No figuras En guía Bueno Esperemos que se adapten En el futuro Esas compañías Sin duda Sí Hay compañías Que van a lograrlo Y hay compañías Que no lo van a lograr Igual Es decir Hay cosas que Uno a veces Lo vive Y dice El otro día Incluso en el chat Del BEMUG Hablábamos Que herramienta Utilizamos Para ver Quién Empieza el chat Y con eso Es el horario de inicio Es decir Diferentes herramientas De time tracking Para ver Que estaban haciendo Y la verdad Que hoy Seguir hablando De time tracking Me parece Que está Totalmente Desfasado Es que Vamos a medir Con la Mavara Si me vas a medir El tiempo También Porque Exactamente Sí Si voy a estar 7x24 Cambió mucho Cambió mucho Todo O sea La relación Las reuniones Todo 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 está cambiado Sí Por suerte ¿No? Sí Por suerte Sí Sí Creo que también Se demostró Que pueden seguir Funcionando Las empresas Bastante bien Sin verse las cara A la gente Pasó que funcionaron Y funcionaron Mejor O igual Que estando Físicamente De hecho Hoy tenemos Como decía antes Tenemos la posibilidad De tener a Ariel A Pablo Que están En lugares Completamente diferentes Con un time zone Diferente Y están acá Haciéndonos el aguante Les agradezco a los dos En realidad Les agradezco a todos Pero a ustedes Particularmente Pablo sé que vení De ir allá Hace Desde muy temprano Con un montón De eventos previos Así que Se te agradece El esfuerzo De estar acá Participando Por supuesto Para lo que sea Aquí vamos a estar Obviamente Gracias Algo que Nada más para cerrar Es que recuerden Que cualquier persona Que está oyendo Esto Los que ya Hemos hecho Este camino Con mucho gusto Los ayudan Obviamente Si nos van a comunicar Por nosotros Por Twitter Ahí van a estar En las notas Si nos buscan Nos van a encontrar Eso es Eso es Para todo el mundo Somos una comunidad Muy abierta Y especialmente Entre latinos Twitter LinkedIn Whatsapp Mensaje humo Paloma Mensajera Lo que sea Estamos Todos Para ayudarnos Exacto Así que Bueno La verdad que Les agradezco A todos No sé si Alguien Le da alguna duda Dudas Consultas La verdad que Nada Esperemos Que vamos a ver Que pasa al 20 Ahí aparecen Todas las dudas Seguramente Che ¿Qué dijeron Los chicos En el podcast? Ahí ¿Viste? Vamos a molestar Vamos a ver El podcast Tal Del VXper Y ese Lo voy a poner Pero oculto No mentira Pablo ¿Porés el zoom Del principio? Exacto Ahí te pido Te pido Si podés compartir Ese zoom Ahora En un ratito Ese zoom Entra en ¿Cómo se llama? En investigación A ver qué pasa En revisión Sí Te pido Pablo Si podés compartir Lo que te pasé En Whatsapp Porque no No me lo está copiando En el chat A ver Es el GitHub De Valdecir Con lo de Beeson Ah Está bien Sí ¿Y sale en el chat? Sí Ahí lo copié Ahora yo lo veo No sé si Nico lo ve Porque Nico me estaba reclamando Que no lo veía No Yo estoy Estaba Estaba En el chat De zoom Está Sí En el No Sí Pero no lo veían En el chat Del estudio No Lo que pasa es que En Youtube Si vos no sos El hoster No podés publicar links Por eso Sí Claro Así que Es por eso Pero bueno Ahí Contestó Sí Listo Genial Genial Bueno muchachos Los vamos a liberar Los vamos a dejar libre Así que Nada Igual esto Esto queda abierto Si tienen dudas Está Ariel Está Pablo Está el otro Pablo Está Nacho también Que tuvo experiencia Lo que necesiten Pueden contactarnos Por mail Por Twitter Por LinkedIn Por donde sea Martín nos puede dar experiencia De cómo estar en un momento Tranquilo Y ponernos a escribir un blog Con cinco hijos Eso es una muy buena experiencia Sí Olvídate De Yo estuve dando clase En realidad En la facultad Con los cinco pibes Y mi esposa Que se juntaron todos En esas tres o cuatro horas Que daba la clase Yo creo que Martín Tiene que escribir el blog De cómo armar un blog Con la familia Con una familia Numerosa Numerosa Está muy bien Sí Martín Fijate que tenés Como sugerencia Fijate Tenés GitHub Pages O sea como Y es 100% gratis Si te manejás con GitHub Va como piña Dale Buenísimo Sí Lo voy a ver Gracias Nacho No lo conocía Así que bueno Bueno muchachos Ya son la una y cuarto Hoy tenemos la suerte Que podemos cortar un poquito antes Pero bueno Les agradezco nuevamente Gracias por estar A todos Sí Y no sé si se había escuchado En el final Ya saben Los que quieran ser miembros Del BEMUG Líder también Recuerden que El año que viene Yo no voy a estar más Así que los dejo Que puedan participar Que se sumen Que le hagan compañías Bolo Y la verdad Una muy linda experiencia Y estas Son las cosas hermosas Que pasan en BEMUG Y ser líder De poder estar conociendo gente De poder charlar De poder ver A uno en el Caribe A otro en el bosque Sí A uno con un lao Que le tiene la envidia Ahí atrás Hermosa Sí Y obviamente A Nacho Que no solamente Lo veo acá A Nacho lo tengo A cinco cuadras de casa Así que Eso es muy bueno La verdad que La verdad que sí Tengo una pregunta Que me tiene que contestar Antes que nos vayamos Dime ¿Cuál es el criterio De Martín Ferri? Martín Cho cinco Martín Cho cinco Qué difícil Son nuestros Ababas argentinos Que son mortales Sí Sí Nuestros nick Argentinos No paran Ya mandé un tweet Para que todos Estemos de Primero sigamos a Martín Y segundo Que cuando hagan La aplicación De Vexpert Ahí está el tweet Que pueden usar De referencia Excelente Muchísimas Pero muchísimas Gracias Chicos Y de vuelta Gracias Vayan a descansar Nos liberamos Chao Gracias por el espacio Chao Chao Hasta luego Gracias por el espacio Gracias Ariel De vuelta Pablito 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 Qué bueno Me voy a dormir Tempranito Se me pianta Un lagrimón ¿Cómo que no vas a estar más? Vas a estar Del otro lado Voy a estar del otro lado Es como dije Hay que dejar Que la gente nueva Gente joven Participe Que te dé una mano Yo ya ayudé un montón No es que no sienta Que no puedo seguir ayudando Pero quiero ayudar Desde otro lado Y darle el lugar A otra A otra gente La verdad que El Bemu Y el Vexpert Son dos programas Muy Pero muy buenos Pero no por solamente El tema de conocimientos Sino por compartir Muy buenos momentos De comunidad Compartir Un espacio La gente que te La gente que te Que te permite conocer Sí Obviamente Eso Eso es Yo creo que Una de las cosas Más valederas Y como lo dije antes Que No hay título Ni chapa Ni nada Que te dé Lo que te da El cariño Y el afecto De la gente El recibir en tu casa Al día de tu cumpleaños Un regalo De una persona Que está a muchos kilómetros De tu casa Vale más que cualquier cosa El que te digan Che La verdad que Me incentivás A postularme Para Vexpert La verdad que Eso llena mucho más Que cualquier chapa Que te puedan dar Exactamente Y que otros Vexpert Te valoren Y Te ayuden Y te compartan Y te digan Flaco La verdad que Muy bueno el contenido O un pulvercito El pulvercito El pulvercito así De alguien que Bueno escuchate Escuchaste Lo que dijo De Nacho ¿No? Y si Yo creo Si Ariel te dice Yo creo Yo creo que si De cabeza A Vexpert Pero bueno Lulito ¿Hablamos mañana? A mí ¿Dale? No sé Hablamos mañana Cuídense todos Que tengan muy buenas noches Pablo Muy buenas noches Y Y me encantan Tus auroras boreales En las hamburguejas Al vapor ¿Sí? Las luces del norte Que tenés ahí atrás ¿Me repetís Quien te consorrió? ¿Me repetís Quien te consorrió? Delight Almacén Saludable Natural Es lo mismo Saludable Natural Es lo mismo Bueno Almacén Natural Ahí está Muy bien Bueno chicos Buenas noches Nos vemos Me voy a hacer un poquito De auditoría De seguridad Por favor En unos minutos ¿Sí? Así que cuídense Por favor Chau chau Nos vemos Chau